Decapitar a cristianos por su fe se ha convertido en un fenómeno reciente, pero es sólo la punta del iceberg de la persecución. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV, gracias por acompañarnos. El número de mártires cristianos no ha parado de crecer en los últimos años. De vez en cuando aparece alguna noticia en los medios de comunicación que nos alarma sobre esta realidad, pero como vamos a ver hoy el problema es mucho más grave de lo que parece. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Ted Blake, él es director de la entidad Puertas Abiertas que precisamente se dedica a ayudar a los cristianos perseguidos. Bienvenido Ted. Hola, buenos días. Pues sí, muy bienvenido Ted. Tengo aquí el mapa de la persecución que ha editado vuestra organización y que cada año estáis dando a conocer lo que está pasando en el mundo. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste este mapa? Sí, el mapa es un estudio de la situación de la libertad religiosa de los países en el mundo. Y lo que hacemos es, hacemos un sondeo a todos los países del mundo y donde los países en los que nos llama la atención hacemos un estudio más profundo para ver qué nivel de libertad religiosa hay y sobre todo qué nivel de libertad hay para los cristianos. Y luego les damos una puntuación y según la puntuación que tienen pues vamos elaborando la lista de la persecución para los cristianos. ¿Y qué estadística estáis barajando a nivel global actualmente de perseguidos, de mártires por la fe, por Cristo hoy en día en el mundo? Nosotros estamos hablando de alrededor de 100 millones de cristianos en el mundo que sufren persecución. Eso quiere decir personas que están sufriendo hostigamiento, que están siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría, personas que pierden su trabajo, personas que corren peligro de acabar en la cárcel o hasta perder la vida simplemente por el hecho de creer en Cristo Jesús. Y entonces ese número es de unos 100 millones de personas. Y luego también estamos hablando de mártires, personas que realmente han perdido la vida por seguir a Jesús y alrededor de unos 2.000 a 5.000 personas por año son las cantidades que nosotros estamos pudiendo verificar de personas que han perdido la vida. ¿Y cómo se consiguen estos datos y cómo podemos estar seguros de que no se está exagerando? Porque parece increíble que en pleno siglo XXI haya este nivel de persecución contra los cristianos. Todos los años elaboramos un estudio profundo de cada país, enviamos cuestionarios a personas que son líderes o personas que realmente conocen bien la situación de cada país y ellos contestan según las preguntas que nosotros les enviamos. Y estamos buscando una información acerca de cuál es la situación de la persecución, porque la persecución puede venir de diferentes formas. Está la persecución que viene de parte del gobierno, donde el gobierno prohíbe que los cristianos ejerzan su fe. Puede ser una presión que venga de parte de la sociedad en general, donde la sociedad lo tiene como algo mal visto, ser cristiano, y por lo tanto rechazan a la gente por ser cristiana. O también puede ser una presión que viene directamente de la familia, porque en muchos casos para una persona que se convierte de una religión al cristianismo, puede ser una causa de persecución, de deshonra para la familia, y entonces la familia les presiona. Contrastamos nuestros datos con estudios que hacen otros, como un estudio que elabora el gobierno de Estados Unidos, que tiene una comisión para el estudio de la libertad religiosa a nivel mundial. Y contrastamos los resultados de nuestros estudios con los que hacen ellos. Y del listado que habéis elaborado de los países más peligrosos del mundo para los cristianos, ¿cuál es el que ocupa el primer lugar y qué está pasando allí? Corea del Norte es el país número uno en la lista mundial de la persecución desde hace ya 12 años. Es un país donde ser cristiano está prohibido por la ley. Tener posesión de una Biblia o no participar en los actos que es como si el líder de la nación fuera Dios y hubiera que adorar a ese líder. Y entonces los cristianos o las personas que no participan en esa adoración al líder también sufren las consecuencias de no llevar a cabo esa acción. La presión es terrible, es a nivel total. O sea, yo estaba hablando de la persecución a nivel gubernamental, presión social y presión familiar. En Corea del Norte todas esas presiones están allí. Y está casi en una puntuación de 100, tiene 90 puntos en la persecución. El segundo país más cercano está en 80. O sea que hay una diferencia significativa entre los primeros y el segundo. También últimamente en los medios de comunicación está saliendo mucha información acerca de Irak y Siria. ¿Cuál es la situación en estos lugares? La situación en Irak y en Siria, sabemos que se está estableciendo lo que llaman el Estado Islámico y ellos están, su objetivo es erradicar el cristianismo y también convertir el país en un país islámico pero conforme a su rama del Islam. Y entonces todo lo que vaya en contra de eso es lo que ellos quieren erradicar por completo. Y entran en ciudades, como hace poco entraron en la ciudad de Caracos y marcaron las casas de los que sabían que eran cristianos con una especie de N, bueno la N en su idioma y les avisaron que tenían una semana para salir de la casa y si no salían de la casa se tenían que convertir al Islam o enfrentarse a la espada. Y esta es la situación en la que están viviendo ahora mismo los cristianos. Tienen que salir huyendo, están huyendo a la zona del Kurdistán e intentando ahí montar campamentos de refugiados y vivir como pueden pero realmente tienen que estar huyendo ahora mismo porque no tienen otra solución. ¿Qué son las causas que están detrás? Porque estamos en el siglo XXI, parece que el mundo no cambia mucho en algunos aspectos. ¿Qué causas están provocando todo esto? Hay una causa que es la intolerancia religiosa. Los países donde hay una mayoría religiosa musulmana, budista o hinduista rechazan y en algunos países prohíben la conversión. Y si no es perseguido por el gobierno, por la familia o por la sociedad. Y entonces esta es una de las fuentes. Luego también, como ocurre en Corea del Norte, regímenes totalitarios que impiden que haya otra forma de pensamiento, otra forma de entender la vida. Ponen unas normas y usan términos como intento de rebelarse contra el país o intento de desestabilizar el país por el hecho de tener una Biblia. Y entonces, para no ser acusados por organismos como las Naciones Unidas de que están rompiendo el derecho a la libertad de religión, lo tachan como una cuestión política, cuando en realidad es una cuestión religiosa. ¿Y qué podemos hacer desde los países en los que tenemos libertad para ayudar a los cristianos perseguidos en otros lugares? La cosa más poderosa que podemos hacer como cristianos es orar. Porque sabemos que cuando nosotros oramos, estamos entrando en la presencia de Dios. Y cuando le pedimos a Dios que actúe, Él actúa. Y cuando Él actúa, beneficia a las personas que son los que sufren esta persecución. Quizás no vemos las respuestas que nosotros creeríamos que podría haber. Pero sí estamos viendo que Dios da ayuda a las personas que sufren persecución. Ya sea paz en su corazón, ya sea un alivio y una restauración con el tiempo. También nosotros como Puertas Abiertas estamos presentes en 60 países del mundo ayudando a cristianos. En algunos lugares donde no tienen la posibilidad de tener una Biblia porque está prohibido por ley, pues les llevamos las Biblias de contrabando. Hay otros países donde necesitan que se les enseñe a leer porque no tienen acceso a los colegios. Y entonces nosotros les llevamos las clases de alfabetización para que ellos sepan leer. Y eso les permite acceder a mejores puestos de trabajo, pero también les permite leer la Biblia. Y formación profesional y otras cosas que ellos necesitan. Todo eso cuesta dinero y apoyo para poder llevar a cabo estas labores que nosotros estamos haciendo en estos 60 países. También es una cosa que se puede hacer. También tenemos campañas de correspondencia. Esto es escribir una carta de ánimo a personas que sufren. Hace un mes, un poco más de un mes, unas 200 chicas fueron secuestradas en Nigeria. Eran chicas predominantemente cristianas y fueron llevadas a un lugar. Nos hemos enterado después de que no son solamente de esas 200 chicas, sino que hay, no sé si son miles, pero hay muchísimas más que también han sido secuestradas. Los padres de estas chicas han recibido miles de cartas de todo el mundo diciéndoles, estamos orando por vosotros. Y eso les da ánimo y eso les da fortaleza para poder aguantar y poder ser, porque saben que ya no están solos. Porque una de las dificultades de vivir la persecución es tener esta experiencia de sentirte solo, que estás solo ante el mundo, solo ante el peligro y que no tienes otra salida. Y al recibir cartas de apoyo, pues les ayuda a saber eso. Para terminar, porque nuestro programa se llama Buenas Noticias. ¿Hay alguna buena noticia? ¿Hay algún país que por años ha estado siendo de los primeros en la lista que ya no esté? Sí, el país más notable es China. En los años 80 hubo tanta necesidad de Biblias, de contrabando, que en una sola noche se llevaron un millón de Biblias, desde un barco hasta las playas de China, y luego ya los cristianos salieron al mar, rescataron esas Biblias, y las llevaron y pudieron entregar entre el 90 y el 95% de esas Biblias a cristianos que necesitaban una Biblia y no la tenían. Ese hecho de que pudieran pasar un millón de Biblias a China en una sola noche, impactó al gobierno chino. Y el gobierno chino, en respuesta a eso, tomó una serie de medidas de cambio en su forma de entender la situación de los cristianos. Hoy en día se puede imprimir la Biblia en China, legalmente. Hay cinco o seis páginas web de donde un chino puede descargar la Biblia en formato digital, en chino, y puede llevar la Biblia libremente, en la mano. Se puede comprar en tiendas también, ¿no? Y se puede comprar en tiendas. En China. Y luego también sigue habiendo persecución, sigue habiendo dificultades. China sigue estando en la lista de la persecución, ahora está en el número 37, antes estaba mucho más arriba, y entonces la situación es diferente. Y sigue habiendo dificultades, obviamente, pero también hay mucha más libertad de lo que había antes. Qué bien. Pues nada, animamos a que sigáis haciendo ese trabajo, que es tan necesario tan importante, y que responde al llamado de Jesús, ¿no? De que nos acordemos de los que están sufriendo persecución. Sí, tenemos que hacernos uno con ellos, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, y reír con los que lloran. Pues gracias, Ted, por compartir este tiempo y todo lo que vosotros estáis haciendo en este campo. Pues muchas gracias. Terminamos ya este programa tan interesante y actual, pero antes de despedirnos queremos dejaros una nueva pregunta para que la respondáis en el Facebook. La pregunta es la siguiente, ¿qué estás haciendo por los cristianos perseguidos? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Deja también cualquier comentario que desees hacer sobre el tema de hoy. Y antes de marcharnos, queremos animarte, como otras veces, a leer la Biblia, eso que en otros países es tan difícil hacer aquí, es libre, y queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Si no lo tienes para que puedas hacerlo, llámanos hoy al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar totalmente gratis. Es un regalo que hacemos como parte de la campaña permanente de promoción de la lectura de la Biblia de las iglesias evangélicas. Y repito, el teléfono al que podéis llamar es el 91-743-4400. Y para todos aquellos que formáis parte de nuestro Club de Amigos, este es el libro que vamos a sortear esta semana, La Hora de la Verdad, del conocido autor Os Guinness, un libro de la editorial Andamio que te ayudará a vivir en libertad, en un mundo de mentiras y confusión. Si quieres que sigamos regalando una parte de la Biblia a nuestro programa, hazte parte del Club de Amigos. Llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te explicaremos más acerca de este Club de Amigos. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.